¿Qué es la Dirección Nacional de Transporte? ¿Qué es la Dirección Nacional de Transporte? Bueno, en nuestro caso particular hemos entrado con ese gran desafío justamente en ese momento del tema de la reducción de la tarifa al pasaje. En el caso de la Dirección Nacional de Transporte es mucho más complejo siempre el estudio para poder determinar la baja o el alza en la parte tarifaria. ¿Por qué? Porque acá se manejan otro tipo de parámetros para las empresas de larga distancia principalmente. ¿Por qué? Porque estas empresas, por el recorrido extenso que tienen, por la cantidad de peajes que normalmente abonan en su recorrido, por el tipo del circuito que ellos tienen, asfáltico, en muchos de los tramos, empedrados. Y en muchos de los casos todavía donde ellos transitan sobre terraplén, camino de tierra, día lluvia lodo. Entonces son distintos los parámetros que se tienen desde la Dirección Nacional de Transporte para con el sector que nosotros aglutinamos en este lugar. Entonces, al comienzo justamente llegábamos, había condiciones que hacían que la tarifa al pasaje pudiera bajar. Nosotros hemos hecho los estudios, hemos tratado en consejos, pero inmediatamente la inestabilidad en el precio del combustible, la alza en el precio del combustible por parte del sector privado, distribuidores privados de combustible, hacen que nuevamente esto tenga que quedar en un stand-by, para que esperemos a que esto regularice para poder nuevamente entrar a estudiar, porque a diario está fluctuando de nosotros ese precio. Principalmente el precio del combustible, que es uno de los factores fundamentales a la hora de estudiar la tarifa al pasaje, ¿verdad? Entonces, hoy sabemos que son los emblemas privados quienes han elevado el precio del combustible. Bueno, ¿y qué tiene que ver entonces? ¿Por qué se tiene que tomar en cuenta eso? Siendo que Petropar mantiene un precio perfecto. El justificativo más fuerte es que justamente las empresas de transporte tienen sus contratos de provisión de combustible firmados con empresas privadas. Entonces, no son también, tampoco es que un día ellos compran de un proveedor y otro día compran de otro proveedor. Ellos también tienen firmas de contrato que lo hacen justamente con los emblemas. En su mayoría ellos están con empresas, con proveedores privados. Y lo que hace que justamente hoy tengamos que poner un stand-by justamente el tema de la reducción o alza de pasaje. Transporte público y de cargas. Nosotros la DINATRAM justamente está dentro de todo el territorio nacional, en prácticamente todos los departamentos y principalmente en los puntos de acceso y salida fronterizos. Tiene la capacidad, hay muchas cosas que en cuanto a infraestructura principalmente debemos de mejorar. Lo básico está, pero hay muchas cosas por mejorar. En el tema de movilidad, puestos de control principalmente a lo largo de todo el territorio nacional donde se debería mejorar un poquito las condiciones dentro de las cuales los funcionarios están dando servicio de los diferentes puntos. Y, por supuesto, hay muchos otros lugares donde la DINATRAM va a tener que empezar a formar parte del sistema también. Por decirte, en la ruta bioceánica, que también hoy se está trabajando, se van a dar las condiciones para ser liberadas de acuerdo al tiempo que maneja el gobierno. También son puntos donde vamos a tener que manejar o estar presentes debido al alto tráfico que va a tener esa ruta, principalmente de camiones nacionales e internacionales que van a cruzar por esa vía. Dentro del departamento central, principalmente por la cantidad de accesos que tiene y con que cuenta el departamento central, es difícil montar puestos fijos. De una u otra manera, tienen que estar distribuidos en controles aleatorios en cada uno de los diferentes accesos. Hoy mismo uno se dará de cuenta de que camiones de gran porte están en cualquier ruta alternativa que no se respeta una sola ruta principal para el traslado, principalmente los camiones de gran porte. Por supuesto, lo del servicio de transporte público sí, porque tienen una ruta definida. Pero en todo lo que sea el transporte de carga, uno perfectamente se da de cuenta que están en cualquiera de los circuitos viejos o nuevos alternativos generados justamente por los municipios o los ministerios de obras públicas y comunicaciones. Es lo que es motivo por el cual el sistema de control aleatorio dentro del departamento central requiere de ese tipo de movilidad.